cuánto tiempo de nuestra vida perdemos dando vueltas para buscar aparcamiento pues la solución en muchos casos es muy fácil ir a un parking y hoy lo que queremos enseñar es cómo es el día a día de los trabajadores de estos aparcamientos los trabajadores de angevicesa así que sin más vamos al parking hola frank hola qué tal qué es lo que estás haciendo ahora mismo acabo de terminar la recogación del cajero y ahora me disponía a dar una vueltecita por el aparcamiento para ver si está la instalación en perfecto estado cuáles son tus funciones como encargado del aparcamiento pues mira desde la recogación de económica de los aparcamientos recogción de cajeros de la taquilla a conseguir que el parking esté en perfecto estado de conservación que no haya ningún tipo de incidencia y el compañero pues cumpla con la con las normas de seguridad que llevan los he dispuesto y todo y ahora vamos a dar una vueltecita por el aparcamiento y os enseño las instalaciones venga perfecto y frank tú eres el encargado pero qué funciones realizan el resto de trabajadores pues las funciones que realizamos el estado y conservación del aparcamiento la vigilancia revisamos todos los equipos a primera hora de la mañana que todo vaya funcionando perfectamente para que no tengan problemas los usuarios del aparcamiento y una pequeña vigilancia que hacemos que haya coches bien aparcados que no haya manchas de aceite para cosas así como se lleva el mantenimiento del parking por el mantenimiento del parking se lleva pues como explicarte si tenemos algún tipo de incidencia o avería tenemos un servicio técnico que se dedica a la maquinaria que tenemos tanto cajeros como barreras de entrada y salida un servicio específico de eso y después tenemos servicio de mantenimiento general que se nos funden los focos de luces tenemos algún tipo de incidencia una pequeña obra que hacer cualquier cosa pues tenemos un servicio de mantenimiento nosotros mismos que es el que nos repara las instalaciones y de vosotros de la plantilla de angelicesa cuántas personas están en un parking normalmente el aparcamiento haya escrito cinco trabajadores un auxiliar de limpieza y yo como encargado hay un encargado por cada aparcamiento y lo mismo cinco trabajadores por aparcamiento más un auxiliar de limpieza que está en horario de tarde mañana y tarde lleváis varios aparcamientos además si llevamos cuatro de rotaciones este que estamos que capitán ramos manzana del rebellín al sánchez prado que es gran vía y aparcamiento de san jose en jadú y cuántas plazas hay por ejemplo en este aparcamiento el estado realmente hay 210 plazas en dos plantas de las cuales fijas fijas puede haber de abonados puede haber unas 40 30 y tantas 40 plazas más o menos y que hay que hacer para sacar un bono pues ponerse en contacto con la empresa entregar la documentación que ellos te piden para poder ser abonado y una lista de espera porque hacer un aparcamiento que están en los centros de la ciudad pues tiene mucha demanda la lista de espera me imagino que será larga muy larga y si hablamos de tiempo más o menos cuánto se puede tardar en conseguir una plaza fija que eso ya no depende de mí depende de la compañera que lleva la administración del aparcamiento en el sentido en el sentido de abonados de del aparcamiento por cierto llevamos aquí ya un ratito y vemos bastante bastante tránsito por el parking suele llenarse o casi siempre hay plazas no suele llenarse el aparcamiento suele ponerse completo sobre todo en época de colegio en navidades en fiestas en fiestas locales se llena muchísimo apartamento normalmente al día siempre muchísimas rotaciones aquí en este aparcamiento ronda las 650 700 rotaciones al día 650 700 personas que pasan por aquí que pasan por el aparcamiento a diario diariamente pero es raro encontrárselo completo no no si se puede suele poner completo sobre todo por las mañanas hay horas puntas en lo que la primera de la mañana son los padres que yo me incluyo que llevamos a los niños al colegio aprovechamos el café listo por aquí arriba y tal hacemos tiempo después salimos salen de golpe sos hay horas puntas la que requiere que el taquillero esté tan operativo al igual que yo para agilizar esto un poco ten en cuenta que sólo tenemos una entrada y una sola salida entonces tenemos que agilizar esto como podamos y hay horas puntas en las que vienen vienen más personas al parking pero qué horario tienen estos parking son 24 horas 24 horas tenemos aquí plantilla trabajando 24 horas para que el servicio sea totalmente cubierto que tú no hacéis pues uno aquí se hace tarde mañana y noche siempre tenemos un trabajador de tarde uno de mañana y noche para que el servicio esté cubierto para atenderla tanto al usuario como los abonados que tenemos por ejemplo el tema de la tarjeta muy poca gente lleva ya efectivo en los parking sea se ha renovado también esto se puede pagar con tarjeta pero no en los cajeros no en los cajeros no ese sistema lo tenemos instaurado en gran vía lo pusimos como ahora unos cuatro años se traba un sistema totalmente nuevo con la misma empresa ahora pues solemos trabajar en una empresa de barcelona y es cierto que se hizo la prueba en ese aparcamiento para ver el cobro con tarjetas y su vida es cierto en ese aparcamiento ha subido muchísimo el cobro con tarjeta ya normalmente la gente en efectiva en ese parking en concreto paga muy poco pero es cierto que en estos cajeros no lo hemos actualizado no motoriza el sistema seguimos teniendo la anterior y el porno se puede hacer con tarjeta el cobro con tarjeta se hace en taquilla mi compañero que lo realiza y qué pasa por ejemplo hablando de pago de cobro si alguien pierde el ticket porque muchas veces nos despistamos y decimos si acabo de pagar y no sé qué hecho con él pues tenemos aquí un sistema que es de captación de matrícula el cual que hasta la matrícula a la entrada con la hora y fecha entonces si esa persona tiene el tico sólo tenemos que acceder al programa que tenemos meter la matrícula y no sale la hora que la hora que ha entrado y tal entonces se le puede hacer el cobro directamente aquí manualmente se comprueba y cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los usuarios del aparcamiento si estamos abiertos 24 horas en una zona que esté reservada si pueden aparcar incluso viendo reservada no sé te puedo decir millones de preguntas pero vamos normalmente las típicas son suelen ser esas ahora cerramos por todos cuantos años llevas aquí trabajando en este aparcamiento llevo este año solamente porque nosotros lo encargado rotamos cada año en cada aparcamiento pero llevo siete años de encargado siete años de encargado del aparcamiento que es lo más raro que te ha pasado pues lo más raro de pues que una señora venga a decirme que cuando ella aparcó la columna no estaba ahí y la golpeó y ella señora salió con su bollo con su perfecto en el vehículo y reclantecía que ella había para que que esa columna no estaba digo señora no hemos puesto la columna mismo la columna que estáis por algo porque vamos a un pilar pero bueno ella hay gente que ella se lleva la columna se llevan muchas columnas por delante de vez en cuando sí de veces como si ves que alguien la ropa y todas y tal suele ser lógico un apriento yo mismo ropa mi coche aquí en el aparcamiento para que es algo muy común las columnas de los partidos no nos gustan a nadie nos caen regulín y aparte que se mueven mucho peor y por ejemplo otra curiosidad vemos por el parking que hay pasos de cebra se respetan estos pasos de cebra están un poco dados no normalmente el usuario del aparcamiento el cliente que tenemos tanto el abonado como de rotación suele ser en eso muy cívico normalmente cuando entra el aparcamiento saben que un límite de velocidad que no puede ser los 10 km por hora 20 y el paso de peatón lo respetan siempre igual que lo que da el paso verás que también ahí tenemos que dar paso el aparcamiento tiene un sentido pero que tienes que dar la vuelta entera para llegar hasta aquí y normalmente se respetan tanto los de aquí como los que están pegados las plazas es para que el cliente cuando pague o quiera acceder a su vehículo pueda tirar por la zona de patronal que está señalizado en rojo y no ande por el mitad del aparcamiento eso está bien saberlo también por mucha gente a lo mejor no lo sabe normalmente la persona que aparca busca la salida y como busca la salida pues se mete en mitad del aparcamiento y no se da cuenta aquí constantemente pasan vehículos y pueden ser atropellados entonces se delineó esta parte de aquí bueno casi todo el parking está delineado con con marcas de peatón entonces de momento en general los usuarios aprueban el carnet de conducir y respetan las acciones aquí en este aparcamiento sí yo yo yo